El juicio político en contra del presidente de la República, Guillermo Lazo, podría concluir en una destitución. Si eso llegara a suceder, corresponderá aplicar el artículo 146 de la Constitución que establece que en caso de falta definitiva del presidente, lo reemplazará quien ejerza la vicepresidencia por el tiempo que reste del periodo presidencial. En este caso sería Alfredo Borrero. El vicepresidente de la República, por sucesión, asume la presidencia de la República y obviamente se tendría que nombrar a través del procedimiento de designación del vicepresidente de la República un vicepresidente a través de una terna enviada por parte del presidente a la Asamblea Nacional. ¿Pero qué pasa si en una eventual destitución del presidente también renuncia el vicepresidente? Allí estamos ante una ausencia definitiva de los dos mandatarios. Si es que esta situación se suscita, lo que vamos a necesitar es aplicar evidentemente el 146 mismo de la Constitución en donde el presidente de la Asamblea Nacional va a asumir la presidencia de la República temporalmente hasta que se realicen elecciones generales para los dos cargos, que sería el presidente y vicepresidente de la República. Virgilio Saquizela, presidente de la Asamblea Nacional, es quien asumiría, pero esto podría coincidir con el cambio de autoridades legislativas que deberá concretarse el 14 de mayo próximo. Así que ese escenario es incierto. Lo que sí es posible es que ante una destitución el presidente Guillermo Lazo aplique la muerte cruzada. Se puede ejecutar la muerte cruzada por iniciativa del presidente de la República en cualquier momento, en cualquier momento, incluso mientras se está dando la votación. Porque incluso eso es lo que me parecería que es lo que estarían pensando hacer, esperar hasta el último momento, para ver si es que efectivamente la oposición logra tener los 92 votos. Si no logra tener los 92 votos, entonces ellos no aplican la muerte cruzada. Solo una de las tres causales para aplicar la muerte cruzada necesita del dictamen de la Corte Constitucional. Esta es la arrogación de funciones. Las otras causales, que es bloqueo de su plan de desarrollo, crisis política y grave conmoción nacional, no requieren dictamen previo de la Corte y por tanto el presidente puede por sí mismo ejecutar el acto, lo que no significa que posterior a la firma de ese decreto de muerte cruzada, quienes se sientan afectados no puedan pedir que un juez constitucional revise la constitucionalidad del ejercicio de la muerte cruzada. La muerte cruzada permitiría que el presidente Guillermo Lazo gobierne con decretos ley y sin Asamblea Nacional durante seis meses, hasta que se den nuevas elecciones. Para UCSG Noticias, Adriana Bermeo. Gracias.